Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Nos encontramos, como siempre, como todos los días, aquí en la pantalla de Canal 5, su canal, para comenzar otra edición de Panorama Informativo. En 60 minutos le vamos a contar lo más importante que está sucediendo, que ocurre en nuestra localidad y en la provincia de Misiones. Es un placer estar juntos. Bienvenidos. Comenzamos nuestro trabajo, como todos los días, con la presentación de los títulos. Apoyo. Integrantes del FOL en Monte Carlo asistieron al Hospital de Aria para apoyar el reclamo de los trabajadores de salud en su tercer día de protesta. La situación está complicada. A nivel provincial no hay indicios de resolución que calmen las aguas. Asimismo, decidieron cortar la avenida Doctor Darú para hacer entrega de un petitorio. Atención solamente a casos de emergencia. Si bien la situación de la salud en la provincia atraviesa un momento crítico y difícil, generando inconvenientes a toda la sociedad, en Monte Carlo, desde el hospital, aseguró la directora que se atienden los casos de emergencia e internaciones. Importancia de mantener la competencia. El reelecto presidente de la Federación Misionera de Jambal, dialogó con Panorama Informativo sobre la actualidad de la disciplina en la provincia, luego de concretarse la Asamblea de la Federación, donde se incluyó formalmente a la localidad de San Vicente como integrante. El análisis de los pormenores que hacen al Jambal como deporte que pretende ser expandido en todo el territorio provincial. Preguntas y respuestas. En la Casa de la Cultura se desarrolló la instancia zonal del concurso Conozco Misiones con Mi Escuela, en el marco de la competencia de preguntas y respuestas. Varias instituciones educativas del nivel secundario asistieron al encuentro para alcanzar la clasificación a la instancia provincial. Emergencia alimentaria en Monte Carlo. El bloque oficialista del Consejo Deliberante adhiere a la declaración de emergencia alimentaria que aprobó la Cámara de Representantes. El presidente del Legislativo precisó los argumentos que sostienen la causa y cuáles son las herramientas que genera la declaración. ¡Gracias!